Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Hermanos, a ver, estoy en la Renfe y debería de ir a Sol porque hay una pokequedada de 5.000 personas o 7.000 personas No tengo ni idea, voy a intentar grabar lo que pueda He traído gorra y gafas porque va a ir un poco de incógnito porque si no me van a parar y va a ser un poco muerte Y no quiero que sea tan muerte, me cago en la cona Así que nada, hay que esperar un poco lo que viene siendo al tren Ahora me tiro las vías y youtuber muerto por hacer una puta locura En fin, así que nada, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a intentar grabar un poco el camino y en cuanto esté en Sol, que es ahí donde es, en Madrid Grabo Y espero que todo salga bien, espero que todo salga bien, así que venga Vamos para allá Soy... Sí, 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 sí Lo soy, lo soy Vale, me ha salido, me ha salido Vale, tengo a Mr. Mine, chavales No Ojo, ojo Ojo, se viene, se viene Mr. Mine ¿De cuánto, de cuánto, de cuánto, de cuánto, de cuánto? 360 Venga, vale, no está mal Vale, le pongo una valla frambu Espérate que me quedo sin supers, eh, me quedan tres supers No quedan pokeballs No me quedan pokeballs No, tío No quedan pokeballs, tío Pero Ni... Ni super, ni nada Tío, no me queda nada y no puedo comprar Me cago en mi puta madre, he perdido al Mr. Mine Vale, vamos a ver Voy a coger una pokeparada porque me he quedado sin pokeballs Y no puedo atrapar al puto Mr. Mine Vamos a ver Dame balls, dame balls, dame balls Vale, tres pokeballs Ok, perfecto Vamos para allá Vale, le di, le di, hermanos, le di Vamos Atrápate, por favor, eh Atrápate, por favor Venga Venga No, se ha escapado Vale He perdido al Mr. Mine Hello darkness, my old friend Si, las gafas no han colado, tío Me han colado, tío Me cago en la puta Hola Acabo de perder a mis amigos Acabo de perder a mis amigos Me cago en Dios Vale, chavales Me es imposible Me es imposible grabar en Sol O sea, lo que es Sol Sol Es imposible porque me pongo a grabar Y me paran constantemente Creo que ya lo habéis visto Encima he perdido un puto Mr. Mine Porque me he quedado sin pokeballs ¿Qué os parece? Me he quedado sin pokeballs He pillado 100 ya Bueno, 100 pokeballs He pillado 10 pokeballs Que son 100 pokemonedas Así que, nada No sé si lo habéis visto Pero está todo lleno de pokecebos El retiro tiene que estar más o menos igual Pero Guay O sea, bastante guay Y hay que decirlo todo Espérate, que no estoy grabando el móvil Porque estoy retrasado Voy a grabar el móvil Por cierto, la aplicación de Samsung Buenísima, eh El game launcher de Samsung Es perfecto Para grabar O sea, encima graba a buena calidad Lo cual es bueno Me da mucha pereza De intentar capturar Zubats Y ratatas y pichis Sé que debería atrapar todo Pero me da Entre mucha pereza Y perezón de la hostia Así que Paso por completo Mira, aquí no hay pokecebo Voy a ser Voy a ser buena persona Y voy a poner un pokecebo ¿Por qué no? Ahí está, venga Intercambiar por 100 Y venga Ahí está Pokecebo Ahí está Haciendo una buena obra para el mundo Claro Bueno, vale Mientras estoy esperando aquí a mis amigos Voy a intentar atrapar pichis y zubats Pero lo que pasa es que una mano es imposible Un pichis de 10 Un pichis de 10 Mira, paso Lo siento pichis Pero te vas a ir a tomar por el culo No, lo siguiente Puedo intentar grabar un poquito más allí Pero es que Repito, me es imposible Entre el calor que hace Que hace como No sé 40 grados al sol Es que es increíble el calor Y entre que Hay mucha gente Y que me Y que me paran cada 5 metros Es que es dificilísimo, tío Bueno, se ha salido un magmar Y estoy con un ekans Y tengo que atrapar al ekans Y ahora que sale el magmar Sí, ma Es que él quiere ser youtuber Cuando sea mayor Está obsesionadito Hay un magmar cerca Y no me salía ni siquiera en el radar Y me estoy rayando Me estoy rayando mucho ya Se ha escapado, tío El magmar Porque me acaba de salir un zubat Si sale un zubat Y no sale el magmar Vale No, no ha salido un zubat Nada, nada A ver, voy a intentar enseñar Voy a intentar enseñar Cómo está sol, ¿vale? De gente jugando a Pokémon GO Creo que es Esto es brutal Esto es puto único, tío Es que es increíble Ahí está Más o menos Creo que podéis verlo Antes estaba un poco más petado Pero está bastante bien No sale el zubat aquí, tío Feilagor 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 No voy a poder ir Así que es lo que hay Lo que pasa es que ha sido flipante Espero haber hecho alguna foto o algo Porque ha sido muy bueno Ver a 2.000 personas aquí metidas jugando a Pokémon Es que ha sido increíble El mundo va poniendo cebos en las pokeparadas Ha salido un magmar que a mí no me ha tocado Ha sido Mr. Mine Que no he podido atrapar Porque me he quedado sin pokeballs Me cago en la cona ¿Qué pasa? 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 Esa foto conmigo Esa persona no me mola Quiero capturar a Mr. Mine No va Quiero que me salga magmar No me sale Me sale un Venonat Y se bogea Me cago en la cona Vale chicos Voy a dejarlo por aquí La gente ya se está yendo más o menos El sol se está yendo Y es imposible grabar aquí O sea es imposible porque Entre que me paran Que ya la he visto y todo Pues me es difícil Pero bueno Había 5.000 personas jugando a Pokémon GO Que yo creo que está bien Me cago en la cona Intentaré hacer un vídeo en plan Tranquis por la calle Sin que me reconozcan ni mierdas Lo cual es bueno Intentaré para esta semana ¿Vale? O sea para antes Mira el sol Súper épico esto ¿Eh? ¡Wow! En fin Podéis dejar un like hermanos No sería nada mal Subo un vídeo No sé cuándo Pero depende de los likes que le deis Intentaré subir un vídeo Mañana, pasado o al otro ¿Vale? Así que tranquilos todos Y que el vídeo sea mejor Evidentemente ¿Es Norlax? No tío Es un gimnasio Digo más serio es Norlax Pero no es un puto gimnasio De mierda Me cago en la puta Así que nada Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Saludos chicos ¡Adiós!